Sexto día de preparación para recibir la promesa. Estamos terminando esta semana en la cual hemos recolectado y recordado cada una de aquellas promesas que el Señor nos dio y que tal vez hemos olvidado, dejamos atrás, pensamos que nunca las íbamos a recibir. También estamos preguntando a la gente qué es lo que espera que Dios haga en sus vidas, qué cosa es lo que le estaría pidiendo al Señor. Y todo eso lo anotamos, lo presentamos delante de Dios el sábado en una oración especial donde con convicción creemos que Dios va a responder. La base es la preparación. Hablábamos anoche en la reunión de la importancia de estar listo para que un evento suceda. La importancia de estar parado, puestos en ese lugar antes que eso ocurra para que nada impida que podamos recibir lo que tenemos por recibir. Dice la palabra en el día de hoy, Proverbios capítulo 20, versículo 18. Siempre que hagas buenos planes, seguí buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Tenemos que organizarnos para lo que esperamos recibir. Tenemos que organizarnos para el lugar al cual queremos ir. Tenemos que organizarnos para aquello que queremos alcanzar. Dios es un Dios planificador. Dios dividió el proceso creativo a lo largo de siete días. Dios es un Dios que preparó el momento. Y Dios es un Dios que también ha preparado un lugar para recibirlos a vos y a mí el día del final. Por eso debemos dejar de preocuparnos con lo que pasa. No te preocupes, prepárate. Tenemos que dejar de mirar el problema y el conflicto. Mirá lo que Él va a hacer. Poné los ojos en Jesucristo que tiene la respuesta y que tiene la salida. Como también dice, también en la palabra de hoy, Proverbios 20 a 24. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso tenés que dejar toda tu vida en manos del Señor. Él sí sabe lo que está por venir. Él sí sabe lo que necesitas. También esto es una forma de prepararte. Descansar en sus manos para que Él ordene tus pasos, para que Él te guíe, para que Él te proteja, para que Él te guarde. También eso es prepararte. Recordá como te acabo de decir. No te preocupes, prepárate, disponete. Estate listo para lo que va a suceder. Viene un tiempo de bendición para la iglesia. Como lo hemos visto a lo largo del cierre del año pasado, así lo veremos también en este año. Dios respalda al pueblo que cree. Así que no temas, no mires a los costados, no te dejes caer en pánico. Cree que Dios está por delante y por encima y que se puede vivir de otra manera.